Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas. De todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos. Vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. María, hermana de Marta y Lázaro Referencias bíblicas Evangelio de San Mateo, capítulo 26, del versículo 6 al 13 Evangelio de San Marcos, capítulo 14, del versículo 3 al 9 Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del versículo 38 al 42 Evangelio de San Juan, capítulo 11, del versículo 1 al 42 Evangelio de San Juan, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 11 Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42 Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada Evangelio de San Juan, capítulo 11 Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume Y le enjugó los pies con su cabello Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor, he aquí el que amas está enfermo Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro Cuando oyó pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba Luego, después de esto, dijo a los discípulos Vamos a Judea otra vez, le dijeron los discípulos Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo Pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él Dicho esto, les dijo después Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo Dijeron entonces sus discípulos Señor, si duerme, sanará Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño Entonces Jesús le dijo claramente Lázaro ha muerto Y me alegro por vosotros de no haber estado allí Para que creáis, mas vamos a él Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos Vamos también nosotros para que muramos con él Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María Para consolarlas por su hermano Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía Salió a encontrarle Pero María se quedó en casa Y Marta dijo a Jesús Señor, si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta le dijo Yo sé que resucitará en la resurrección En el día postrero Le dijo Jesús Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto? Le dijo Sí señor Yo he creído que tú eres el Cristo El Hijo de Dios Que has venido al mundo Habiendo dicho esto Fue y llamó a María su hermana Diciéndole en secreto El maestro está aquí y te llama Ella, cuando lo oyó Se levantó deprisa y vino a él Jesús todavía no había entrado en la aldea Sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado Entonces los judíos que estaban en casa con ella Y la consolaba Cuando vieron que María se había levantado deprisa Y había salido La siguieron diciendo Va al sepulcro a llorar allí María, cuando llegó a donde estaba Jesús Al verle, se postró a sus pies Diciéndole Señor, si hubieses estado aquí No habría muerto mi hermano Jesús entonces Al verla llorando Y a los judíos que la acompañaban también llorando Se estremeció en espíritu y se conmovió Y dijo ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron Señor, ven y ve Jesús lloró Dijeron entonces los judíos Mirad cómo le amaba Y algunos de ellos dijeron ¿No podía este que abrió los ojos al ciego Haber hecho tan bien que Lázaro no muriera? Jesús Profundamente conmovido otra vez Vino al sepulcro Era una cueva Y tenía una piedra puesta encima Dijo Jesús Quitas la piedra Marta, la hermana del que había muerto Le dijo Señor, yede ya Porque es de cuatro días Jesús le dijo ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces Quitaron la piedra De donde había sido puesto el muerto Y Jesús Alzando los ojos a lo alto Dijo Padre Gracias te doy por haberme oído Yo sabía que siempre me oyes Pero lo dije Por causa de la multitud Que está alrededor Para que crean Que tú me has enviado Evangelio de Juan Capítulo 12 Versículos Del 1 al 8 Seis días antes de la Pascua Vino Jesús a Betania Donde estaba Lázaro El que había estado muerto Y a quien había resucitado De los muertos Y le hicieron allí una cena Marta servía Y Lázaro era uno De los que estaban sentados A la mesa con él Entonces María tomó una libra de perfume De nardo puro De mucho precio Y ungió los pies de Jesús Y los enjugó con sus cabellos Y la casa se llenó Del olor del perfume Y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote Hijo de Simón El que le había de entregar ¿Por qué no fue este perfume Vendido por 300 denarios Y dado a los pobres? Pero dijo esto No porque se cuidara De los pobres Sino porque era ladrón Y teniendo la bolsa Sustraía de lo que se echaba en ella Entonces Jesús dijo Déjala Para el día de mi sepultura Ha guardado esto Porque a los pobres Siempre los tendréis con vosotros Mas a mí No siempre me tendréis Como sabemos Vivía en Betania Junto a sus hermanos Y los tres Eran amigos del maestro De eso ahora sabemos Que Jesús Pasaba algún tiempo Con ellos cuando podía María no era como Su hermana Marta La cual vimos Que siempre estaba ocupada Intentando Ser una buena anfitriona Entre otras labores María era el polo opuesto Una mujer más sosegada Como diríamos ahora Se tomaba las cosas Con más calma Pero eso nos resta Que cada una Amara a Jesús Y le sirviera a su manera Si os acordáis Cuando hablábamos de Marta Pudimos leer En el mismo pasaje Que María se sentaba A los pies de Jesús Ya que le era más importante Escuchar al maestro Que quizás Afanarse y turbarse Con que todos estuvieran atendidos Ambas hermanas Dieron su contribución Al maestro La buena parte Que escogió María Fue la de un mayor reconocimiento De la necesidad De una comunión Íntima con el Señor Era esta imagen de María La que tenía en mente Carlos Weisley Cuando escribió Oh, si pudiera sentarme Para siempre Como María A los pies del maestro Sea esta mi elección Con gozo Mi único interés Deleite y desvelo Que sea esta mi dicha En la tierra mi cielo Escuchar La voz del esposo Vamos a recordar El pasaje Evangelio de San Lucas Capítulo 10 Versículo 42 Pero solo una cosa Es necesaria Y María Ha escogido La buena parte La cual No le será quitada Y podríamos preguntarnos ¿Cuál es esa parte? María Tuvo la oportunidad De escuchar En primera persona Las enseñanzas Del maestro Meditar Y tener un tiempo Con él Y nosotras Cuando pasamos tiempos A solas orando Conversando con el Señor Y leyendo las Escrituras Esa parte Tampoco nos será quitada Ya que es Agradarle a Dios María Tenía la necesidad De aprender de Jesús ¿Y nosotras? ¿Tenemos esa misma necesidad? ¿Nos tomamos el tiempo Necesario para conocerlo Cada día un poco más? María aprovechaba Cada oportunidad que tenía Cuando el maestro Los visitaba Para saciar Su hambre espiritual Ese hambre Que deberíamos tener todos Por muchos años Que lleve de cristiano El tiempo que uno lleve Caminando con el Señor No hace Que esté exento De tener hambre De la palabra de Dios Evangelio de Mateo Capítulo 5 Versículo 6 Bienaventurados Los que tienen hambre Y sed de justicia Porque ellos Serán saciados Nos queda clara Una primera enseñanza En la persona de María Que al igual que ella Nos es necesario Tener apetito espiritual También podemos encontrar Diferencia entre las dos Hermanas frente al dolor Y lo podemos observar Ante el momento Que pasan con su hermano Lázaro Cuando Jesús Es llamado Para que vaya Y este Aparentemente llega tarde Marta Impulsiva Salió a la búsqueda De Jesús Cuando este Ya iba de camino A la casa Por contrapartida María Se quedó en casa Veamos el Evangelio de Juan Capítulo 11 Versículos Del 28 al 36 Habiendo dicho esto Fue y llamó a María Su hermana Diciéndole el secreto El maestro Está aquí Te llama Ella Cuando lo oyó Se levantó de prisa Y vino a él Jesús todavía No había entrado En la aldea Sino que estaba En el lugar Donde Marta La había encontrado Entonces Los judíos Que estaban en casa Con ella Y la consolaban Cuando vieron Que María Se había levantado De prisa Y había salido Le siguieron Diciendo Va al sepulcro A llorar allí María Cuando llegó A donde estaba Jesús Al verle Se postró a sus pies Diciéndole Señor Si hubieses estado aquí No habría muerto Mi hermano Jesús entonces Al verla llorando Y a los judíos Que la acompañaban También llorando Se estremeció en espíritu Y se conmovió Y dijo ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron Señor Ven y ve Jesús lloró Dijeron entonces Los judíos Mirad Como le amaba Probablemente Por no decir Con total seguridad Las dos hermanas Amaban mucho A su hermano Pero fue María La que derramó Sus lágrimas María tuvo la oportunidad De ver Esa parte humana De Jesús Ya que cuando Vio llorar a María Él lloró también Vio a un hombre Capaz de compartir Su pena Y su dolor Y seguramente Estarían acompañadas Por mucha gente Ya que era una familia Conocida Pero el consuelo Lo obtuvo del Señor Y digo Que estarían acompañadas Ya que cuando Lázaro resutitó Dice la palabra En Evangelio de Juan Capítulo 11 Versículo 45 Entonces Muchos de los judíos Que habían venido Para acompañar a María Y vieron lo que hizo Jesús Creyeron en Él En ocasiones Ante el dolor Por la pérdida De un ser amado Hay personas Que prefieren Quedarse solas Cerrar la puerta De su casa Pero las dos hermanas Dejaron sus puertas Abiertas Para que Dios Las usase de testimonio Ante lo acontecido Evangelio de San Juan Capítulo 12 Versículo 2 y 3 Y le hicieron allí Una cena Marta servía Y Lázaro Era uno de los que Estaban sentados A la mesa con Él Entonces María Tomó una libre De perfume de nardo Puro De mucho precio Y ungió los pies De Jesús Y los enjugó Con sus cabellos Y la casa Se llenó Del olor Del perfume Después de lo ocurrido Y pasado unos días Se preparó una cena En casa de María Donde Jesús Acompañado por los discípulos Acudieron Y fue en esa cena Cuando María Ungió los pies Del que iba a ser colgado De un madero De Jesús Solo en amor Se pueden jugar Los pies de alguien Con sus cabellos Derramar un perfume Muy caro Que costaba el salario De un año Muchas mujeres Lo guardaban Para cuando iban a casarse Pero María Lo derramó En los pies del novio Del que un día Vendrá para desposarse Con su iglesia El perfume Inundó toda la casa Con su olor Y algunos criticaron La actuación de María Uno de ellos Fue Judas Iscariote Reclamó diciendo Que había sido Un desperdicio Cuando días posteriores Por mucho menos De lo que costaba Ese perfume Vendió a su maestro El cual También tuvo Unas palabras para él Evangelio de Juan Capítulo 12 Versículos 7 y 8 Entonces Jesús dijo Déjala Para el día De mi sepultura Ha guardado esto Porque a los pobres Siempre los tendréis Con vosotros Mas a mí No siempre me tendréis Evangelio de San Marcos Capítulo 14 Versículos 8 y 9 Esta ha hecho Lo que podía Porque se ha anticipado A ungir mi cuerpo Para la sepultura De cierto os digo Que donde quiera Que se predique Este evangelio En todo el mundo También se contará Lo que esta ha hecho Para memoria de ella ¿Qué les estaba enseñando Jesús? ¿O qué les estaba Queriendo decir? Les estaba hablando De su muerte De su sepultura Y María Así lo había entendido Y prefirió derramar El perfume en ese momento Y no en la sepultura Es como si hubiese dicho Yo sé quién eres Y lo que va a pasar Sabemos esto de María No conocemos lo que dijo O lo que pensaba La recordamos Por ser la mujer Que en una ocasión Sacó de sus casillas A su hermana Prefiriendo sentarse A los pies de Jesús Que ayudarla Por ser la mujer Que derramó Un perfume carísimo Reservado para ocasiones Muy especiales Pero María Entendió que ese era Un momento especial Solo una vez Sabemos lo que salió De su boca Y fue para repetir Lo mismo Que dijo su hermana Evangelio de Juan Capítulo 11 Versículo 32 Señor Si hubieses estado aquí No habría muerto Mi hermano El amor de María Era un amor silencioso El de Marta Era de palabras Y servicio Pero este último No quiere decir Que sea peor Que el primero Pero sí Que en ocasiones Nos impide estar En silencio Para oír al Señor María ha dejado Una enseñanza Muy grande En las escrituras Jesús Dejó constancia Del amor silencioso Evangelio de San Marcos Capítulo 14 Versículo 9 De cierto os digo Que dondequiera Que se predique Este evangelio En todo el mundo También se contará Lo que esta Ha hecho Para memoria De ella El acto Que tuvo María Será recordado En cada hogar Que se abran Las escrituras En cada persona Que lea el evangelio La adoración Y el amor Que le dio a su Señor Fue un amor desinteresado Y su recompensa Fue grande Podemos ver Algunas de las enseñanzas Que podemos encontrar En la persona de María Debemos pasar más tiempo A los pies de Jesús Para tener un mayor Conocimiento de Él De qué es lo que Dios Quiere para nosotras Nos distraemos Con cosas banales El tiempo También nos lo regala Dios Así que Debemos consagrarnos A conocerle mejor Desde su primer encuentro Con Cristo María parece haber Perseguido una cosa Por sobre todas las demás Lograr una relación Muy profunda con Él Sobresale su aguda habilidad Para observar Y comprender El corazón de Cristo Esto establece la adoración Como la más alta De las prioridades Para cada cristiano Nada Ni aún el servicio Rendido a Cristo Es más importante Que escucharle Y honrarle con nuestros corazones Recordamos lo que Jesús Dijo a la mujer samaritana Junto al pozo En el Evangelio de Juan Capítulo 4 Versículos del 22 al 24 Más la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores Busca que le adore Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu y en verdad Es necesario que adore Ella absorbió sus enseñanzas Tomó en serio sus promesas El amor le dio perspectivas Que a otros Les pasaban inadvertidas De alguna manera Comprendió que Jesús No entraría en Jerusalén Para recibir aclamaciones duraderas Sino para sufrir la muerte Y el deshonor Por un tiempo La luz parecería ser eclipsada Por las tinieblas Mientras todos celebraban Con entusiasmo El triunfo de Jesús Al haber resucitado a Lázaro María permanecía en silencio Cerca de él Compartiendo su angustia Cristo aceptó Con muy buena disposición Una generosa expresión De adoración Y afirmó Delante de todos Que ella sería recordada Para siempre Por la forma En que se había prodigado a él María de Betania Fue una mujer Que no temió expresar su amor Y se decidió a buscar El corazón de Dios Su acción Aún hoy A dos mil años de distancia Habla con elocuencia Oye Hija y mira E inclina tu oído Olvida tu pueblo Y la casa de tu padre Y deseará el rey Tu hermosura E inclínate a él Porque él es tu señor Salmo 45 Versículo 10 y 11 Y deseará el rey